Este jueves se dio inicio al primer curso taller regional IMSS Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, con el propósito de dar cabal cumplimiento a las nuevas normas procesales contempladas en el nuevo sistema de justicia aplicables al ejercicio de los departamentos jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El objetivo de ese curso taller está encaminado a capacitar a los abogados adscritos a las delegaciones del IMSS para que adquieran las herramientas sólidas en los nuevos escenarios de las reformas constitucionales aprobadas en el año 2008 y 2011 y participar bajo esas normas procesales en la defensa de los intereses patrimoniales del Seguro Social. La primera etapa de esa acción que inicia en Michoacán como sede organizadora incluye a siete estados como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Nayarit y Michoacán. Esto obedece a una regionalización geográfica que se implementará en todo el país. Durante la inauguración, el delegado del IMSS, Romana Costa Rosales, agradeció a la normativa la implementación de esos cursos que harán más pronto y resolusivos los procesos legales. Cabe mencionar que en el acontecimiento también estuvieron presentes la delegada de la PGR Michoacán, Berta Paredes Garduño, el titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional IMSS Michoacán, Ignis Castillo Correa, de la Delegación de Investigación y Asuntos de Defraudación del IMSS, Rodrigo Carballo y del Consejo del Poder Judicial en Michoacán, Armando Pérez Gálvez.